En otras cosas, el Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de México, Isidro Pastor Medrano, informó que se está alistando una aplicación para celular que permita evolucionar el servicio de taxis en el Estado de México. Detalló que hasta el momento cuentan con una propuesta de universitarios, pero están en busca de otras opciones. Esta medida permitiría a los usuarios estar en contacto con las autoridades, con cuerpos de emergencia, reportar accidentes e incluso delitos. Por cierto, son los jóvenes universitarios los que nos están presentando un proyecto de APP para que le podamos dar a los taxis esta aplicación y ellos puedan ofrecer este servicio. Entonces, la estamos revisando y lleva un buen avance y yo creo que así haremos más competitivos al servicio a los taxis, como servicio público, para ofrecer... ¡Gracias! ¡Gracias!